¡Hola! ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que estén demasiado bien porque yo sí estoy muy feliz hoy de estar una vez más con ustedes. En el video de hoy te enseñaré a hacer algo refrescante para este calor, son unas gummy pops y pues vamos a ver el video. Pues vamos a empezar. Lo primero que vas a hacer es colocar tus moldes de plastillito en una charola. Procura no tenerlos tan pegados para que no se te vayan precisamente a pegar con la mezcla. Vas a poner todos tus vasitos en tu charolita y los acomodas muy bien. Lo siguiente que vamos a hacer es tomar nuestro chamoy líquido y vamos a ponerle una capita, especie de una primera capa a nuestro vasito. Aquí ni la mejor ve el video para que veas cómo. Una vez que ya tienes así el chamoy puesto como una capita, vas a meterlo a tu congelador por aproximadamente unos 15 a 20 minutos. Nada más se tiene que hacer como quitarse el líquido pero que no se te haga tan sólido porque si no ya no va a funcionar después. ¿Ok? Ahora sí vamos a empezar a hacer nuestra agüita de mango. Lo que tienes que hacer es cortar tus mangos. Estos mangos se llaman mangos petacones y son precisamente para hacer agua o cocteles o cosas así. Así los puedes ir a pedir en la mercadería, en el super, donde quieras. ¿Ok? Vas a cortar pedacitos de mango porque todos estos pedacitos los vas a meter a licuar. Entonces de nuevo que lo... Se va a licuar con tu cáscara ¿Ok? Porque precisamente la cáscara lleva la pulpa. Entonces si en el caso puedes licuar la pulpa. Pero si tú quieres ahorrarte como el colar el agua pues puedes quitarle la cáscara. Buen cambio. Ya que tenemos todo esto, ahora sí vamos a poner nuestros cubitos de mango en nuestra licuadora. Bueno, al menos son cubitos pero son trocitos de mango. Bueno, puse más o menos un mango y medio. Ustedes calcúnenle. Igual no se usan los dos mangos pero calcúlenle dependiendo del tamaño de su mango. Igual con el agua ya vas a calcular. Si ve yo puse dos jarritas de estas unidas. O sea, no casi dos unidas porque es la jarra de licuadora llena. Ok. Si tú quieres llegar a tu jarra de licuadora, bueno, lo haces. Mira, tú calcúlale, ok. Pero lo que sí es muy importante es ponerle las dos tazas de azúcar. Yo le puse un poquito más, no complete la media taza, pero le eche un poquito más de azúcar. Y bueno, aquí vas a ver lo poquito que le eché. Fue eso. Y le puse el azúcar. Y ahora sí pues vamos a licuarlo. Te recomiendo que como es mucho y está muy pesada, la mezcla no le des luego luego la velocidad máxima porque va a explotar tu licuadora. Nos vale subiendo poco a poquito, poco a poquito, hasta que ya se haga toda tu aumenta. Aquí lo vas a hacer por aproximadamente un minuto, dos minutos. Y bueno, ahora sí te voy a pedir que prepares un tope o una jarra o algo así donde se pueda vaciar tu mezcla. Para esto ya tengo yo aquí un colador, en donde le voy a colar toda la pulpa y toda la cáscara. Sí, entonces tú lo cuelas y lo vacías y luego se va a detener ahí la cáscara. Mirá cómo se ve. Con tu manita, así como lo estoy haciendo, puedes ayudar a que se vacíe. Y si no, puedes también. O sea, te puedes seguir ayudando con tu manita así muy fácil o con una palita o una cucharita, lo que tengas. Vas a vaciar todo, ¿ok? Te va a quedar un líquido. Te recomiendo que no lo pruebes porque está mega, mega, mega dulce, ¿ok? Pero precisamente le ponemos mucho azúcar porque el hielo lo que hace es chuparse como el azúcar y entonces nada más te vas a ver a hielo si tú le pones poquita azúcar. Y es para que se sepa el manito, pues eso. Y aquí se me hizo un paso muy importante que era comprar precisamente las gomitas. Yo compro unas enchiladas y lo que voy a hacer es que ya saqué mis molestitos de refri. Te digo que le di como 15, unos 20 minutos. Y aquí fracasé. Le iba a poner el palito de una vez, pero me di cuenta que al momento de poner las gomitas te va de lado. Entonces mejor quita de todos los palitos y ponle tus gomitas. Yo le puse nada más dos gomitas. Estas gomitas son enchiladas, así con tajín y eso están súper ricas. Tú puedes poner lo que tú quieras. Tú también puedes hacer las gomitas, son súper fáciles. Las bañas en chamoy y después les ponen este miguelito o tajín. Bueno, ahora sí, ya llenas todos tus moldecitos. Aquí todavía ve lo que pasó con el palito. Entonces fui un fracaso y mejor, mira, se los quité y me puse felizmente a vaciarles el agua. No importa que se mezcle aquí el chamoy. Ese es el chiste. Que se mezcle el chamoy para que se crea todo agua. Así como... Ay, no sé cómo explicarte, pero los colores van a ver bien padres. Aparte que no vamos a chupar primero nada más el chamoy, sino que ya combinadito. Ok, una vez que ya está hecho esto, vas a meterlos a tu refri por aproximadamente, bueno, a tu congelador, por aproximadamente una, no sé, una hora, hora y cuarenta minutos hasta que esté más o menos blandita. Y mira, que le entre el palito. Todavía que no esté congelada. Entonces, este es el momento en el que vas a ponerle el palito a todas, 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 todas tus paletitas. Y bueno, trata de que todos queden luchitos y así. Igual las gomitas no te limpien un poco. Tu treinta va a dar la forma, ¿ok? Tengo que todas están blanditas para que puedas todavía manejarlas y todo eso. Y así van a quedar. Y por último, bueno, ya las metes al congelador una hora o hora y cuarenta minutos más. Tú ahí ya le vas viendo cuando ya te quedes súper bien. Y por lo único que tienes que hacer para desmoldar tus paletitas, es algo súper sencillo, es sacarlas y con agüita ponerlas. ¿Qué te parece? Espero que te haya gustado. Está súper fácil de hacer y ya viste los ingredientes se pueden conseguir de una manera, como ya te dije, muy fácil. Bueno, pues ya sabes, si te gustó el video, pues solamente te pido una cosita muy fácil y eso para mí es como bien padre. Que tú le des like, que te suscribas aquí en el botón que está aquí abajito y que se lo puedes a tus amigos. Gracias, 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 de verdad por estarme viendo en un video más. Muchísimas gracias. Nos vemos en el siguiente. Bye. Ahí. Y bueno, voy a empezar, aquí está la bolsa de mis compras de Shonen. Y bueno, lo primero que me compré, voy a empezar primero con los pantalones y el primero es este pantalón, así, de este color.